Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las grandes obras en este comienzo de año 2022. Como vemos, el presidente de la república siempre trabajando muy duro para que el pueblo de México se levante. Veamos estos grandes avances. La estrategia del programa Istmo plantea dos proyectos como ejes detonadores de la economía y el desarrollo social en el Istmo de Tehuantepec, la plataforma logística del corredor interoceánico y diez polos de desarrollo. A continuación se informa el avance de obras a 3 de enero de 2022. En el puerto de Salina Cruz, colamos piezas prefabricadas de concreto para la construcción de 1.6 kilómetros de Rompeolas Oeste. Al día de hoy, hemos colado el 51% de los elementos necesarios, los cuales van de las 16 a las 19 toneladas. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1, trasladamos el nuevo balasto al banco de almacenamiento temporal, ubicado en la localidad de Medias Aguas, Veracruz. Con la ayuda de camiones de volteo, repartimos el balasto a las orillas de la vía. En el tramo 2, compactamos el terreno para aumentar la estabilidad y la capacidad de soporte de la nueva plataforma. Además, rehabilitamos el renaje. En el tramo 4, colocamos y alineamos la vía armada. Asimismo, llevamos a cabo la remodelación de la estación de Ciudad Istepec. En el tramo 5, continuamos el desmantelamiento de la vía antigua. Al mismo tiempo, comenzamos con las acciones para la rehabilitación de 15 kilómetros de libramiento de Tehuantepec, así como la conexión con la refinería de Salina Cruz. Complementando estos proyectos, se encuentran en marcha programas para fortalecer las actividades productivas locales que contribuyen a interconectar el valor y la capacidad de generar ingresos para las y los habitantes de la región. Es 31 de diciembre y estamos concluyendo el año con un avance del 74% de la refinería de Dos Bocas. Todos los ingenieros que han estado supervisando, que han estado trabajando, han hecho de este año un gran esfuerzo para que esta refinería sea una realidad para los mexicanos. El año que entra, vamos a concluir esta magna obra, una obra que va a servir para todo el pueblo de México. Ahora sí, desearles lo mejor para el próximo año. Vámonos, Recio. Esta semana se llevó a cabo el traslado vía Heavy Route de dos intercambiadores del efluente del reactor en el tren 2 de proceso de la planta hidrotratadora de naftas, así como su maniobra de montaje en el sitio. En el área de proceso, se recibieron los serpentines del reformador de hidrógeno y se instaló el separador condensado de baja presión en la planta coquizadora. Asimismo, continúa el montaje y acondicionamiento de plataformas y escaleras de servicio en los equipos instalados en las diversas plantas químicas. Se avanza en el armado de pórticos transversales y colocación de láminas de las torres de enfriamiento y se trabaja en la obra civil y equipamiento de las 39 subestaciones eléctricas. Se construyen también las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración. Se reporta desde el puerto de Samkang de la República de Corea el embarque de los módulos PAR-004 y 005 para la planta catalítica que construye la compañía Samsung. En el área de almacenamiento, se trabajan dobles turnos en actividades de soldadura y armados de domos geodésicos y continúa la integración de tubería de servicios. En el cuarto de control avanza el trabajo de armado en su interior y se trabaja en soldadura en estructura de soporte para cristales en fachadas de laboratorio. En el edificio Telecom se realiza el detallado de pertil de azotea y de domo. Continúa la instalación de tuberías en los racks de integración y en el acueducto y gasoducto se realizan trabajos de soldadura en su armado para su integración y así brindar servicios de agua y gas a la refinería. El avance físico de construcción, ingeniería, procura, armado e integración al cierre de este año 2021 es del 74%. En el vivero continúa el cultivo de plantas de ornato que se trasplantan a las áreas verdes de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 3 de enero de 2022. En la pista norte y central plataforma forma y rodajes, en las calles de rodaje y plataformas se realizan los trabajos de tendido de concreto de alta resistencia, aplicación de pintura en pistas y calles de rodaje para el señalamiento horizontal, así como la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la interconexión vía el tramo Caseta Tultepec-Santa Lucía se realizan trabajos de jardinería, colocación de pasto en camellón central y sembrado de plantas en la superficie inclinada en vialidad. En la terminal de pasajeros se continúa con la colocación de módulos de vidrio en fachada y pórticos de acceso, además del montaje de estructura, plafón y pintura del muro monumental e islas de documentación, así como los acabados de locales comerciales y rampas de acceso. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, en la glorieta de acceso se realizan trabajos en jardineras, colocación de adoquín y paisajismo, mientras que en el parque anexo se continúa el montaje de estructura de acero y el púlido para exterior del paso a desnivel hacia glorieta. En la vialidad y barda perimetral, permanece la colocación de la reja galvanizada con picos de seguridad y se ejecuta el montaje de luminarias en vialidad, así como pintura para su señalización. A la fecha, se han generado 140.668 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 77 días de construcción. Tren Maya, reporte de avances, 3 de enero del 2022. En el tramo 1, en Tenosique, Tabasco, avanzamos con la construcción de obras de drenaje longitudinal, con trabajos como el finalizado del colado y acabado de cunetas. Avanzamos 2.060 metros lineales. Esta obra se realiza a lo largo del terraplén finalizado, del cual ya llevamos 81 kilómetros y tenemos 60 en ejecución. En el Triunfo Balancán, continuamos con la recepción de balasto proveniente de Veracruz. Ya tenemos acumulados 13.295 metros cúbicos del material. En el tramo 2, en la sección que conecta Tenabó y Pomuch, avanzamos con los trabajos de terracerías con actividades de abastecimiento de subrasante y labores de despalme. En el tramo 3, continuamos con la construcción simultánea de pasos vehiculares en Eguan, San Bernardo, Chocho, Pochilá y Octún. Avanzamos con actividades de cimbrado y habilitado de acero para diferentes trepados. Tenemos en ejecución 15 pasos vehiculares a lo largo del tramo. En el tramo 4, en la carretera Cantunil-Cancún, avanzamos con trabajos de excavación y afinado de subrasante para la ampliación de la carretera. A lo largo de la carretera, también estamos construyendo los pasos ganaderos acordados con las comunidades de la zona. Avanzamos con actividades de habilitado de acero y la construcción del muro de contención. Además de estas estructuras, que sirven para grandes mamíferos, estamos construyendo 58 obras de drenaje transversal, que también servirán como pasos de pequeños vertebrados. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste de México ya suman 92.050. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, Catenaria y Obra Electromecánica. Avance 47%. Instalación de Catenaria. Continúa la instalación de postes para el sistema de catenaria. Algunos cuentan con retenidas de acero ancladas a la loza para contrarrestar las tensiones mecánicas de los conductores sobre las estructuras. Instalación de vía. Concluyó el armado del acero de refuerzo para los plintos de concreto en los 36 kilómetros de la vía izquierda del tramo 1 para después colocar y nivelar sobre el acero armado los tramos de riel que formarán la vía en el kilómetro 34 del viaducto 4. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.8%. Frente 1. Se han colocado cuatro de las ocho traves prefabricadas de concreto sobre los apoyos para el cruce sobre el primer cuerpo de la autopista México-Toluca. Estas maniobras de montaje se realizan por la noche para minimizar las afectaciones a los usuarios de la carretera. Este viaducto es la transición entre las vías separadas del bitúnel y las vías paralelas. Viaducto Mixto 1. Las primeras secciones metálicas de este viaducto ya se encuentran a un costado de la autopista para su ensamblado y posterior unión por medio de la soldadura. Estación Vasco de Quiroga Concluyó el armado del acero de refuerzo en el apoyo 9 de la estación. Al mismo tiempo, se arman los apoyos 7 y 8 y continúa la perforación de la última pila del apoyo 3. El tren interurbano producirá un importante efecto en el desarrollo económico regional y sustanciales ahorros en costos de traslado, tiempos de viaje y disminución de contaminantes. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico de 38%. En el portal de entrada, se han concluido las embocaduras de los túneles 1 y 3 y continúa la colocación de acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico en la embocadura del túnel 2. Asimismo, continúa la colocación de marcos metálicos. De igual forma, se realizaron pruebas en seco en la embocadura del túnel 1 colocando un módulo de 4.5 metros de altura de uno de los obturadores. Esto permitirá que la instalación final y deslice de los obturadores en los marcos metálicos se realice según lo previsto. En el túnel 2, continúa la excavación de la sección inferior, la colocación e inyección de anclas de fricción, de concreto lanzado y de empaque para columnas metálicas. Asimismo, se lleva a cabo la colocación de concreto de empaque y de columnas metálicas en la sección inferior de la caverna. En el túnel 3, se realiza el retiro del material producto de las excavaciones en donde se llevó a cabo la conexión de los dos frentes del túnel, así como la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior. De igual forma, se realiza la colocación de malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. Una vez cumplido su objetivo, se realiza el sellado del túnel crucero que comunica a los túneles 1 y 2 mediante la colocación de concreto hidráulico. El túnel crucero que comunica a los túneles 2 y 3 continúa en operación, permitiendo el acceso a equipos maquinaria y personal. En la ataguía aguas arriba, continúa la colocación y compactación de material de respaldo y la colocación de enrocamiento de protección. De igual forma, se lleva a cabo la colocación de acero de refuerzo y concreto para los brocales en la zona en donde será colocado el material geocompuesto, así como la construcción de bordillos que contribuirán a este mismo fin. Sobre la margen izquierda de la cortina, se realiza el retiro de material producto de las excavaciones, la colocación de malla electrosoldada y de concreto lanzado sobre taludes. En la margen derecha, se realiza la excavación con uso de explosivos y la carga y acarreo del material producto de la excavación. A la fecha, se han generado 3.423 empleos en la construcción de la presa. Música Gracias por ver el video.